Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección con Marcelo Di Marco y Lucas López que estoy trabajando un cuento, realmente nos está llegando unos meses, pero está saliendo Pipí, Cucú. Hay un momento interesantísimo, no importa el contexto, pero mira lo que podemos hacer acá. Al profesor y a mí nos hicieron ocupar dos sillas frente a la mesa. Habíamos terminado ya la redacción de esta buena frase. Hay una situación de sumisión por parte de gente que está sometiendo al profesor y al narrador. Y yo le digo, hay algo más que se puede hacer. Muchachos, pongan la pausa. Me van a decir qué verbo hay acá para poder trabajar. A ver si la pegan en forma, ok. Bueno, pongan la pausa. Volvieron de la pausa. ¿Están ahí? ¿Cuál es el verbo? Por supuesto, el verbo es este, el verbo hacer. ¿Y qué podemos hacer con él? Ustedes sigan poniendo la pausa y trabajen. Pongan la pausa ahora. Cuando vuelvan de la pausa, después de haber trabajado a ver qué pudieron hacer, yo les muestro lo que hemos hecho nosotros con Lucas. Bueno, están ahí de nuevo. Volvieron de la pausa. Fíjense lo que se puede hacer. Al profesor y a mí, nos obligaron a ocupar dos sillas frente a la mesa. Bueno, ¿te gustó, Lucas? Muy bueno. Bueno, me alegro mucho. Por arriba entonces para Marcelo y Marco y Lucas López y Taser de Corte y Corrección. Aprovechen todas las semanas nuestras naranjas. Suscriban a sus amigos. Tenemos que seguir con todo en esta cruzada por la buena literatura. Hasta pronto. ¡Gracias!